Hola que tal, buenos días aquí ya les traigo el quinto video y último de este experimento, les puedo decir que el experimento fue todo un éxito, ahorita se los voy a explicar y para los que no han visto los videos hay cuatro videos antes de este donde se explica el tipo de estrategia que se hizo pero el objetivo era vender entre 20 mil y 30 mil pesos mensuales los cuales se lograron de ganancia en resumen lo primero que hicimos fue una página web esta página web la hicimos por las razones de dar un poquito más de seguridad al cliente, como no teníamos mucho tiempo de crear una fanpage con muchos seguidores con comentarios y cosas así lo hicimos en 10 días se decidió hacer la página web para que la gente viera que éramos un negocio más establecido se hizo esto se hizo la 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 fanpage este y aquí podemos que desde que inició la venta que fue lunes es este lunes y aquí vemos todos los mensajes que recibimos nos estuvieron contactando a través de de el inbox o el messenger de de facebook ya a través de este botón de whatsapp el negocio va a seguir activo no es mío este de hecho este negocio se lo voy a entregar a las personas que me apoyaron con este experimento que son los dueños de la de la floradería este pero bueno ahorita todavía tengo los accesos aquí podemos ver la la página aunque las campañas publicitarias no se no se hicieron para crear likes bueno estuvimos este ciento alrededor de ciento setenta y dos me gusta era lo lo que comento mucho en en este en la en en los cursos que los likes ya no son tan necesarios pero con este tipo de estrategias siempre van a van a llegar eh y aquí les voy a enseñar las conversaciones que tuve con la dueña de este de este negocio nada más déjenme que cargue aquí los mensajes aquí podemos ver eh todos los arreglos que se entregaron a las personas y bueno aquí eh me voy de arriba hacia abajo para poderles mostrar yo el día de hoy temprano eh le pregunto aquí como les había ido eh vamos a ver un poquito más arriba eh vamos a esperar que cargue el whatsapp ok aquí yo le pregunté este que como les había ido cuántos pedidos vendiste y ella me contesta que alrededor de treinta arreglos y sacaron aproximadamente en ganancia veinticinco mil pesos eh el objetivo es sacar entre veinte y treinta mil pesos pensé que podíamos haber sacado los treinta los treinta mil pesos pero bueno se sacaron veinticinco mil pesos y que le sobraron tres pedidos eh ayer y que se salieron a venderlos a través de la calle digo se movieron para que no les quedara la mercancía y aquí se ve donde este la gente empezó a recibir sus paquetes hay videos me mando videos este y se ve para que vean que esto fue real y también aquí me dice eh que fácil hubieran sacado los treinta en el mensaje ellos me dicen que no estaban preparados pensaban que iban a vender como unos diez despedidos digo es una florería que va empezando este que iban a vender como unos despedidos como la campaña fue en diez días realmente el boom se hizo ayer y antier este que ellos pensaban que habían vendido que iban a vender como diez y no se prepararon pero que si se hubieran preparado el problema aquí fue que la persona que hace los este los los arreglos también era la persona que contestaba digo realmente son muy chicos y que el día de ayer ya no pudieron contestar muchos mensajes y que pues esos hicieron pérdida de pues de pedidos este pero que si se hubieran preparado bien hubieran realmente podido llegar a los treinta también me comenta que tuvieron que ir como cuatro o cinco veces a comprar flores porque realmente habían comprado muy poquito y bueno aquí más abajo nos sale ella que es la la que la dueña de la florería y nos muestra como se salió a la calle para poder vender esos tres pedidos que esos tres arreglos florales que le quedaron aquí hay más videos también podemos ver que aquí son las tres campañas que se manejó en la estrategia si no es mentira en la estrategia regresense creo que en el video tres o video dos hablo sobre esta estrategia aquí está que el frío que era por medio de estrategia se gastó en todo el mes doscientos y ocho pesos el tibio que es la siguiente estrategia otro ciento setenta y uno y el caliente fueron setecientos noventa y tres que da un total de una campaña publicitaria de mil ciento ochenta y tres punto cincuenta y seis digo para haber generado alrededor de veinticinco mil pesos de ganancia ya quitando gastos de los arreglos estamos hablando de pura ganancia pues realmente este pues es súper bien eso es lo que pueden ustedes aprovechar en en fechas así que la gente realmente quiere consumir se pueden hacer campañas rápidas este nada más buscar el proveedor y se puede generar veinte o treinta mil pesos de ganancia que es el objetivo de esto lograr realmente vivir del internet cualquier duda estamos a sus órdenes y pues hasta luego y a las personas que van a ir al curso de mañana de Monterrey ahí podemos platicar un poquito más de esta estrategia hasta luego de week y y y Gracias.